En el ejército somos tipos duros, el arma es inocente, siempre a la fecha, por si hay algún enemigo, nunca hay que estar distraído y fijando bien el objetivo, nada te puede distraer. ¿Eh? Un momento, ¿qué es eso? ¿Eh? Ahí va mi vieja. ¡Hola! ¡Hola! ¡Madre que parió! No sé, te vuelvo. Mmm, esa bebita. ¡Hola! ¿Te vienes? Uy. Vente conmigo, guapa. Adivinad quién va a pillar esta noche. Cambio y corto. Se acabó la misión. Un soldado si no. Un soldado si no. No sé, me voy a ir. Se acabó la misión.